¿Qué gusto nos da seguir cocinando la salud? Pero dándole ideas a usted que verdaderamente edifiquen su vida a través de lo que vamos a comer. Todo el mundo nos encantan las albóndigas. Y el día de hoy le voy a compartir una receta con un sabor totalmente diferente. Pero ¿qué le parece si hacemos la salsa con chipotle y luego ponemos las albóndigas a cocer y las hojaldramos? El resultado será, chequen el dato muchachos, estas albóndigas ya hojaldradas en la salsa de chipotle. Un platillo totalmente diferente, suculento y delicioso que yo sé que le va a encantar a toda la familia. ¿Quieren la receta? Pues adelante muchachos con los ingredientes. Los ingredientes para las albóndigas hojaldradas son un kilo de carne de res molida, medio kilo de hojaldre, dos huevos, 250 gramos de tocino de cerdo, media cebolla, tres dientes de ajo, dos cucharas de mostaza, una cuchara de pimienta negra molida, cuatro varas de apio, sal al gusto, y para la salsa vamos a utilizar un kilo de tomate rojo, media cebolla, dos dientes de ajo, tres chiles guajillos, dos chiles chipotles en escabeche, sal al gusto y agua la necesaria. Familia, pues es una receta, dígame si no es cierto, ¿a quién no nos gusta comer albóndigas? Bueno, pues es una receta típica que a todo mundo nos encanta, pero cheque el dato, qué manera tan sencilla de preparar estas albóndigas y justo pues las vamos a cocinar de una forma rapidísima. Lo primero que voy a hacer es la salsa, mire, aquí está la licuadora, voy a poner el tomate, vamos a poner media cebolla, voy a poner tres dientes de ajo y voy a poner un chile chipotle, eso ya me tiene asegurado que voy a tener un sabor no rico, sino suculento y delicioso. Aquí está el chile chipotle, voy a poner la sal y voy a poner agua. Si usted tiene consomé de pollo, donde hirvió el pollo, bueno, pues póngale ese consomé. Aquí está el agua, vamos a moler y voy a tener una salsa deliciosamente rica. Voy a tener un sartén ya precalentado para poner la salsa a que comience a hervir. Esto pues no tiene mayor ciencia, pero para preparar las albóndigas pues voy a poner mi carne molida de res, el tocino, familia, pues lo puse a dorar, le quité toda la grasa y me quedé con el sabor. Lo voy a incluir. Apio, bastante apio, bien picadito. Esto me va a dar un sabor riquísimo y como dicen los españoles, son albóndigas con tropezones porque a la hora de comerlas me voy a encontrar pedacitos de apio, pero delicioso. La cebolla bien picadita también la voy a incluir. Algo que quiero que usted note que esto tiene un color muy pálido, regularmente el tomate no me da un color rojo. ¿Qué voy a incluir para que me dé un color fuerte y que vea usted la diferencia? Así me quedaría si pongo el puro tomate. Si le pongo el chile cascabel, que son tres chiles cascabel, únicamente lo que me va a ayudar es a pintar mi salsa para que quede bien roja, que quede bien apetecible y que a todo mundo nos guste. Por eso la importancia de poner el chile cascabel. Lo que le voy a poner a la carne también es tantita pimienta, más o menos una cuchara de pimienta. El ajo lo voy a rallar, familia, así bien rallado. También lo que voy a poner es una cuchara de mostaza y voy a poner dos huevos. Adicionalmente le voy a poner la sal. Así de rápido quedan unas albóndigas no ricas, sino suculentas y deliciosas. Vea cómo voy a integrar todo y lógicamente el resultado será una albóndiga deliciosamente rica. ¿Me pueden pasar el hojaldre, por favor? Miren, aquí está. Ya todo integrado de una forma deliciosa. La salsa ya se está moliendo. Lo que quiero que vea que la va a moler también, que queda con un color verdaderamente apetecible. Si no la pinto, pues las albóndigas no quedan con ese color tan bonito. Ya que la salsa molió muy bien en casa, déjela moler todavía aún más. La voy a vaciar. A que se cocine toda rica y me regale ese sabor maravilloso que es el chipotle. Luego, pues voy a hacer bolas en esta ocasión no tan chiquitas, porque quiero que queden medianas para poderlas hojaldrar más o menos de este tamaño. Las voy a ir depositando una a una a que terminen de cocerse en la salsa. Y lógicamente, pásenme también el palote y el tapete, por favor. Así lo vamos a ir haciendo. Y un cuchillo, Gamaliel, por favor, para que no nos esté correteando. Samuel, familia, porque ahorita comienza la correteada, dijo, y no acabaste, Jerónimo. Pues así va a ir haciendo todas las albóndigas sin mayor problema, familia. Las va depositando, las deja cocinar y está todo listo. Ahí está, muchachos. Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Que usted vea cómo me quedaron las albóndigas. Jerónimo, ¿y por qué las dejaste frías? Porque para hojaldrarlas necesito la albóndiga fría. Ahora compré, lógicamente, mi hojaldre. Mire, aquí está el hojaldre, un pedacito de hojaldre. No le tengo que decir mucho. El hojaldre, pues lo va a comprar por kilos. Lo vamos a extender, lo vamos a palotear. Si le quiere poner tantita harina, para que no se le vaya a pegar, pues es muy válido. Entonces, lo que voy a hacer es bien sencillo. En una charola de hornear, esto sí lo tenemos que hornear, no se puede hacer en comal. Ya tengo mi charola de hornear por acá, muchachos. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Mira, pásate, llévate este platito, por favor. Para hacer estos molotes ya cocinados, esto es silicón, nunca vaya a cortar con el filo. Voy a cortar con el revés del cuchillo para que no me vaya a cortar el plástico. Y lo que vamos a hacer, familia, pues cortar un cuadro, ¿sí? Delgadito, grueso, como usted decida. Y con el mismo cuchillo, chequen el dato, me voy a traer una albóndiga con todo y el juguito. Imagínese el sabor de esta albóndiga, familia. Híjole, son buenisísimos. La voy a poner en medio del hojaldre y lo único que voy a hacer, pues hacer el molote de hojaldre, ¿sí? Del tamaño que usted decida, familia. Más chiquito, más grandote, lo va a prensar, ¿sí? De esta manera y lo va a poner a cocinar, le va a hacer el molote a que todo quede bien prensado para que no se le deshaga tanto. No importa la forma que vaya a tomar, los voy a meter a hornear, lo pongo, lo barnizo con tantito huevo, lo meto a hornear 125 grados más o menos por unos 30 minutos y me van a quedar listos como los que yo ya tengo acá, familia. Cheque el dato. En un plato, lo que yo hago es poner salsita. Es una receta sencillísima, pero totalmente diferente y deliciosa, muchachos. Mire, las albóndigas, pues ya esta salsita quedó bien espesa. ¿Se les antoja, muchachos? Sí. Bueno, pues dígale a su esposa que se las preparen, ¿verdad? No es cierto, ahorita se las compartimos. Mire, ya están acá, muchachos, todas nuestras albóndigas ya están hojaldradas y lo único que hago, montar una albóndiga hojaldrada en la salsa de chipotle y quien te pegó, deliciosa, suculenta y lo que le sigue. Así que si a usted se le antoja, pues tiene la receta completita. Momento de corte, momento de baile. Adelante, muchachos. Pasito. Pasito.